El Salt Beach House Cala Blanca, adult only se encuentra junto a la playa de Palma Nova, cerca de varios restaurantes y bares. Este hotel solo para adultos cuenta con dos piscinas y habitaciones con balcones. El Salt Beach House Cala Blanca tiene una decoración llamativa e incluye habitaciones amplias y cómodas con minibar y escritorio. La mayoría de estas habitaciones ofrece vistas al mar. El restaurante Buffet del Sol sirve desayunos y cenas, y para el almuerzo se ofrece una carta. El bar de la piscina es moderno y sirve varios aperitivos. Tanto el restaurante como el bar cuentan con vistas espléndidas al mar. El establecimiento Cala Blanca alberga un cibercafé y se encuentra en una zona perfecta para practicar actividades como tenis, golf y deportes acuáticos. Además está a menos de un kilómetro del centro de Palma Nova, a 20 minutos en coche del parque y el castillo de Liberia a unos 20 kilómetros del aeropuerto de Palma. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.